En este vídeo voy a explicar cómo se divide con dos cifras en el divisor. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. Como es el número 80, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco el primer número igual o mayor que 80, el 42 es menor. Por consiguiente, tendremos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el 426 es el primer número mayor que 80. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 0. De tal forma que siempre a la hora de dividir vais a tener como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división sería el número 8. Pues bien, dicho número, el 8, es la cifra más importante de esta división. A continuación, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 426 tapamos el 6 y del 80 tapamos el 0. Venga, tapamos el 0 y el 6. Y ahora decimos, de la tabla del 8, de este número tan importante que tenemos como referencia, cuyo resultado se acerque a 42, a este número que ha quedado destapado y no se pase. Lógicamente va a ser 8 por 5, 40. ¿Por qué 8 por 6 son 48? Nos pasamos de 42. Pues bien, el 5 lo escribimos aquí en el cociente. Y seguidamente lo multiplicamos por 0 y por 8. Y el resultado de multiplicar 5 por 80, o sea, por el divisor, se lo vamos a restar a 426. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al vinueldo. Mirad, si multiplico 5 por 80 serían 400. A 426 le quito 400, aquí nos tiene que quedar 26. No obstante, voy a comenzar a multiplicar de derecha a izquierda. Venga. 5 por 0 es 0. Hasta 6, 6. Tenemos que subir 6 escalones o que el daño. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Imaginaros que tenemos que subir una escalera. Pues subimos 6 escalones. No nos llevamos ninguna. 5 por 8, 40. Hasta 42, 2, 41 y 42. El 40 no se cuenta ya que lo tenemos andado. Subimos los escalones. Por consiguiente, da 26, lo que os he dicho anteriormente. Lo que pasa es que nos hemos puesto aquí menos 400. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 5. Que lo colocamos a la derecha del 26, aquí. Ahora volvemos a tapar el 5 a la unidad y el 0. Y decimos la tabla del 8 cuyos resultados se acercan a 26. 8 por 3, 24. A 3. El 3 lo escribimos en el cociente. Y decimos 3 por 0 es 0. Hasta 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 escalones o perdaños. 3 por 8, 24. Hasta 26, 2, 25 y 26. Subimos dos escalones o perdaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 9. Que lo vamos a colocar a la derecha del 25, de la última diferencia, aquí. Ahora también sería 3. No obstante voy a tapar el 9 y el 0. La tabla del 8 que se acerca a 25. 8 por 3, 24. 24 a 3. 3 por 0 es 0. Hasta 9, 9. Subimos 9 escalones o perdaños. O lo que es lo mismo. 9 menos 0, 9. Ya que estamos haciendo una recta. ¿De acuerdo? 3 por 8, 24. Hasta 25, un escalón o perdaños nada más. El 24 no se cuenta. Ya lo tenemos al lado. Y hemos terminado.